¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? La autocracia que existe en la ganadería, nosotros buscamos que haya democracia. No hay nada que modernice más que la democracia, porque cuando se permite activar la inteligencia colectiva, o sea que todos los ganaderos de Colombia puedan opinar acerca de cómo pueden ellos mejorar. Eso es lo que es democrática. Cuando hay una sola voz cantante y sonante, eso no es democrático. Nosotros tratamos de escuchar a la gente realmente y además de eso, respaldar el desacuerdo. Bien, y precisamente uno de los temas que ustedes vienen adelantando por estos días tiene que ver con las acciones referentes y pues a la defensa de los productores de leche. Entonces, pues vamos a empezar con varias preguntas sobre el tema, pero digamos como para ir ampliando y pues como para que las personas entiendan, porque vamos a empezar a hablar de pronto de unos conceptos que muchas veces uno como consumidor y cuando va al supermercado no tiene ni idea. Entonces, vamos a irnos desarrollando, pero para breve escala como tal, cómo está en este momento el consumo de leche en Colombia y cuáles son los niveles de crecimiento que ustedes han visto que esta leche ha tenido durante los últimos años. El consumo de las acciones que son entre 141 litros per cápita años y 143 litros per cápita año. Imagínense, esos dos litros significan 100 millones de litros, o sea, sería muy bueno si supiéramos bien de qué estamos hablando. El tema de este consumo es que las clases, digamos que el estatus 6 llega a consumir hasta 230, 240 litros per cápita y los estatus 1 y 2 pueden llegar a consumir 70 u 80 litros per cápita. De lo que se trata es que se busque un mayor consumo en los bajos estratos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno ofrece leches baratas, como es lo que nosotros identificamos, hay mucha gente que va y compra esas leches baratas y esas leches baratas tienen adición de lactosueros. Entonces, la legislación en Colombia es contundente. Tiene que haber ausencia de lactosuero. Ausencia es que tiene que haber cero. Pero entonces, para que las personas sí lo entiendan, en últimas, ¿qué es el lactosuero y esto cómo perjudica la leche? El lactosuero sale de la producción de quesos blancos. Un queso blanco es la cuajada de un queso blanco, es el queso campesino. Son quesos que no son madurados. Los quesos amarillos que son madurados son unos quesos que no liberan, eso se llama cinéresis, pero bueno, no liberan lactosuero. El lactosuero es un producto que no es veneno, es un producto que tiene una serie de condiciones que leche no hay sino una. En Colombia, la legislación es contundente, leche no hay sino una. Si una persona le agrega cualquier sucedáneo, tiene que cambiarle el nombre. El nombre para las leches que tienen productos adicionales, esas se llaman bebidas lácteas. Ahora, pero entonces, ¿qué tipo de leche están comprando en este momento las personas? Y ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre la leche tradicional, la que es, paga la redundancia, 100% leche, frente a la que usa lactosuero? Yo le voy a poner un solo indicador o si no nos vamos a equivocar bastante. El indicador más contundente y claro de la leche puede llegar a ser, desde el punto de vista de los aportes nutricionales, es el calcio. El calcio tiene muchísimas propiedades. Para un niño que no toma leche, su leche entera, leche como toca, su desarrollo mental puede llegar a no ser óptimo. El calcio forma huesos, el calcio es un elemento fundamental en el organismo humano. Los dientes son gracias al calcio. Entonces, no es aceptable que se agregue absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que me van a decir, ¿y a partir de cuánto se baja qué? Es una evaluación que muchas veces es complicada hacer. Es más, cuando nosotros empezamos todo esto, encontrábamos que no había laboratorios en Colombia que nos pudieran dar de una manera razonable cuánto se había incluido de lactosueros. Nos tocó por eso mandar las muestras a un laboratorio en Alemania. Pero una leche que se le agregue cualquier sucedáneo, se identifican y se pueden contar decididamente en un laboratorio que sea bueno desde el 1% de adición. Desde el 1% de adición no es aceptable. Eso, precisamente para, digamos, para explicar un poco a mayor profundidad esas diferencias. Miguel Mariño, editora de Ocio, primera pregunta. ¿Se podría definir entonces como leche adulterada? ¿Qué tanto? Y queremos saber de lo que se vende en el país en total. Si tienen un poco el porcentaje o la cifra de cuánto podría ser lactosero y cuánto leche. Primera pregunta, la respuesta es contundente. Si es leche adulterada, porque dicen que es leche. Si dijeran que es bebida láctea, no era adulterada. ¿Cuánto nosotros estimamos que se deja de comprar a los campesinos? Yo empecé todo esto, fue por nosotros empezamos todo esto, fue para defender la producción de los finqueros, en este caso de muchísimos campesinos. La primera estimación que hicimos es que al día se dejaban de comprar 250 mil litros de leche diario. Esos son 81 millones de litros de leche al año. Si tenemos en cuenta que al día se producen en todo Colombia 19 millones de litros, ¿qué es lo que pasa? Pues es como si le quitaran la compra de 4 días, de 4.2 días al año. ¿Pero qué pasa? Yo he sostenido esos 250 mil litros. Y viene mucha gente que dice estar mejor informada y que yo le pido el favor que entonces lo diga, ¿no? Pero aquí hay un gran temor por decir las cosas. Llegan y hay gente que me ha dicho, usted está totalmente equivocado. Son 650 mil a un millón de litros que se dejan, se incluyen para hacer estas leches, como muy bien usted lo señala, adulteradas. Ahora, eso por un lado es lo que están, entonces, la leche a la que se le está aplicando el lactosuero, ese es el equivalente entonces en últimas a las pérdidas que está reflejando en el campo, según lo entiendo. Las pérdidas, ahorita los campesinos, los lecheros, no tienen mucho ese problema, ¿por qué? Porque por cuenta del verano hay una escasez de leche y entonces toda la leche se está comprando. Sin embargo, ¿cuál es la gran amenaza? Es que nadie se va a quedar quieto, nadie se va a quedar quieto y ¿qué quiere decir eso? Que ninguna industria puede llegar y dejar de producir al día porque tienen unos costos perfectamente regulados y claros. Y entonces, en lugar de comprar leche cuando falta, tienen producto importado. Que eso es otra de las, eso no es la razón de nuestra conversación hoy. Pero las industrias nunca dejan de tener suficiente suministro. Pero, ustedes recuerdan, todos ustedes recuerdan que hay una figura que se llama la enlechada. Cuando hay exceso de leche, no le compran al campesino. Pero si ahora llegan y me le incluyen lactosuero a la leche, pues resulta que hasta, yo sigo en mis cabales, 250 mil litros al día se dejan de comprar. Se dejan de comprar. Si ustedes llegan y dicen, ¿y qué quiere decir eso? Pues miren, un campesino, yo estoy pensando es en términos de campesinos. Un campesino produce al día, voy a ponerlo bien fácil, 25 litros al día. ¿Eso qué quiere decir? 10 mil fincas a los que no le compran. 10 mil fincas que no le compran. Eso es mucho. Ahora, si en lugar de eso son 600 mil, pues hágame el favor. Ahora, hasta donde también tenemos entendido, pues el problema de esos lactosueros no solo tiene que ver con que se está incluyendo en la leche y que posteriormente esa misma leche que se comercializa. Sobre ese tema, Mario Chávez, editor de Empresas, tiene otra pregunta. Yo quisiera preguntarle, ¿esta mezcla de leche con lactosueros también es usada para la producción de quesos y otros productos derivados lácteos? Yo antes voy a hacer una pregunta. ¿Puedo tomar un poquito de agua? Claro, por supuesto. Bueno, perdón, salud. No. Los quesos exigen que la leche sea intocada. ¿Por qué? Porque cuando uno compra la leche, acopia la leche y la lleva a una industria, en la industria lo que sucede es que se pasteuriza la leche y después se homogeniza la leche. Al homogenizarse la leche, entonces queda totalmente dispersa los dos productos fundamentales con los que se hace el queso, que se llaman los sólidos totales de la leche y la grasa. Cuando uno en la finca, ustedes seguramente todos han estado en una finca, cuando saca la postrera, la leche directamente de la ubra de la vaca, puede llegar y ver que si lo deja un momentico en la nevera, se concentra la grasa y buena parte de los sólidos. De ahí se hacen los quesos. Entonces, para un quesero no le sirve comprar leche homogenizada y pasteurizada, sino tiene que ser leche cruda, desde luego con buen trato. O sea que no, el lactosuero no existe en este caso. El lactosuero, precisamente, se deriva o es la sinéresis o es el lagrimeo de la producción de quesos blancos, es lo que sobra de la producción de quesos blancos. Ahora, Carlos Rodríguez, editor de Finanzas, va a hablar sobre esa evolución de los lactosueros. ¿Cómo empezó a crecer la producción de esta leche adulterada y si ha faltado controles para evitarlo? Voy a empezar por la última. Controles han faltado todos. Ahorita les dije que nosotros le pedimos, en primerísimo lugar, fue al INVIMA y no fuimos nosotros, sino al Carente de Gente. Digo, oiga, INVIMA, ¿por qué no hace algo y busca cómo está la calidad de la leche que consumen nuestros niños? ¿Ustedes entienden que el mayor efecto que tenemos es en los niños? Ese es un tema que no podemos olvidar. Y entonces, el INVIMA no tenía los equipos para poder determinar. Por eso tuvimos que enviar el producto a Alemania para que se evaluara. Perdón, ¿cuál fue la segunda pregunta? La primera, ¿cómo creció la producción de leche adulterada y esta ausencia de controles? ¿Cómo les parece que nosotros lo que tenemos relativamente establecido es que la inclusión de lactosueros estuvo muchísimos años al garete? Nadie le ponía atención. Estaba en una situación de una permisividad absurda. ¿Qué pasó? Que hace tres años, o de pronto un poquito más, comenzamos a ver que había leches que estaban por debajo del costo. Lo primero es que ustedes se pueden imaginar lo que es investigar cuál es el costo de un industrial que no quiere darle a usted los costos, porque quieren, pues eso es parte de su secreto profesional. Sin embargo, nosotros llegamos al costo en bolsa, no en Tetra Pak. El Tetra Pak es más costoso. Y cuando llegamos a esa situación dijimos, entonces, ¿cómo hacen para vender a 1.400? En ese momento, a 1.400 pesos y a 1.500 pesos y a 1.600 pesos. Mire, yo soy un visitador de supermercados y de fincas y soy un navegador de ríos, porque tengo que decirlo también. Pero aún hoy ustedes pueden encontrar leches de 1.800 pesos, los 900 centímetros cúbicos. Ustedes saben que 1 litro son 1.000 centímetros cúbicos, eso es el 10% menos, pero si el costo son 2.080 pesos, podría estar 200 pesos por debajo el costo. Pero y entonces que nadie gana, porque en la puerta de la fábrica es una cosa. El flete en Colombia, para la información de ustedes, yo ojalá que la República algún día me ayude con eso, es el más alto del mundo, por kilómetro recorrido. El flete refrigerado, no les quiero decir lo que es, es muy costoso, pero si además de eso, falta la utilidad del intermediario, ¿cómo hacemos para vender la leche a 2.080 pesos? No hay manera. Eso nos llevó a nosotros a decir, o le están comprando el producto a los campesinos a muy bajo precio, cosa que entonces nos poníamos, era frente a los acopiadores, usted porque le está comprando barato, o algo está pasando y están incluyendo sucedáneos o productos que no son leche. Y en este caso encontramos que incluían lactosueros. Ahora, para hacer una precisión sobre cómo está esa comparación en cuanto a producción de leche adulterada en la tradición entera, Noelia Sigüenza, Editora de Asuntos Legales, y otra pregunta. ¿Se puede hacer una comparación de cuánta leche 100% natural se produce frente a la que tiene lactosueros? ¿Cuánta leche se produce? Si yo tuviera esa estadística, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no la sé? Son muchísimas. Noelia, yo cantaba Noelia porque era de Nino Bravo. Noelia, voy a decirte una cosa. Las estadísticas, insisto que nuestras estadísticas en Colombia son muy pobres, son espantosamente pobres. Pero te voy a decir alguna cosa que de pronto puede comenzar a ubicarnos en el panorama. Colombia produce, como mencioné ahorita, 19 millones de litros al día de leche. De una manera que la parte industrial son unas 203 industrias lácteas, que creo que son las que están afiliadas a Azoleche. Esas 203 industrias lácteas apenas acopian del orden de 8 millones a 8 millones y medio de litros. El resto se va a la informalidad, entre otras. Quiero ser muy claro, si no fuera por los acopiadores informales, teníamos un problema gravísimo en el campo. Lo que quisiéramos es que se formalizaran todos, pero eso es otro debate. Y en este momento nosotros, si ponemos una media de adulteración que esté más o menos en el 5%, voy a decir, de adición del lactosuero, pues eso daría el número de litros de producto final. Ustedes quiero que tengan muy claro qué es lo que nosotros denunciamos. Si nosotros ponen en una cartón o en una bolsa que dice leche, adicionan lactosuero. Lógicamente que si adicionan el 5% del lactosuero, el 95% va a ser leche. O sea que entonces podemos llegar y decir muy fácilmente, oiga, ¿será que hay del orden de 2 millones de litros o de empaques de 900 centímetros cúbicos rodando por el país y se está vendiendo esa cantidad de leche? No lo sé. Es una confesión muy triste que tengo que hacer, pero es que no tenemos las estadísticas. Y nosotros no podemos decir cosas que no sean exactas. Bien, ahora sí para meternos, digamos, para entender cómo está este pleito legal y lo que ustedes están haciendo. Vanessa Pérez, editora de Nuevos Medios, tiene otra pregunta. Queremos que nos explique un poco cómo va la acción popular contra las empresas que están vendiendo lactosueros y de la cual usted es demandante. Queremos que nos precise contra cuántas empresas está esa acción popular y en qué estado va. Muy bien. Para información de ustedes y para que no exista ninguna duda, esto se ha hecho con alas de cucaracha, sin fondos. Esto ha sido muy difícil. Nosotros no podíamos decir que vamos a acusar de una manera indiscriminada. Para que ustedes sepan, nosotros mandamos 41, 41 de esas 203, evaluamos 41 marcas de leche. Cuando nos salía una marca de leche con lactosuero, volvíamos a mandar esa marca de leche para que estuviéramos seguros, porque si no, pues íbamos a cometer una infamia. De esas nueve empresas, tuvieron tres veces repetición. O sea, que no fue una, sino fue tres veces. Tres veces o dos, no quiero, pero nunca fue una. Si una persona, o sea, una empresa salía con trazas de lactosuero, volvíamos a mandarla para evitar que pasara algo. ¿En qué va la acción popular? La acción popular va en este momento en que nosotros la presentamos en agosto del año pasado. En agosto del año pasado, pues quedó presentado esto ante el juez civil del circuito de Bogotá, el juez 13, en noviembre del año pasado. Y vinieron los plazos que tiene la justicia, tenían que haber dado respuesta, creo que el 25 de enero no dieron respuesta. Y ahora, nuevamente, esta respuesta, creo que se cumplió, voy a decir, de pronto me equivoco, pero como el 25 de febrero, y ahora debe estar el juez evaluando todas las respuestas. Una vez que evalúes todas las respuestas, tiene que haber, pues, un, creo que es un acuerdo, o una conciliación, perdón, que se llama. Y en esa conciliación vamos a ver qué sucede, porque tiene que ser claro, nosotros lo que buscamos es que no se adicionen lactosueros a la leche. Así como esa es la pretensión legal de la acción popular. Sí, eso es la pretensión legal de esa acción popular. Nosotros no estamos buscando ningún tipo de recompensa o de reconocimiento, sino que estamos detrás exactamente de eso. Tiene que haber una suspensión inmediata. Pero, presidente, una cosa es, claro, ustedes analizan la leche de un cierto número de empresas, encuentran que cierto número de empresas en la leche que están vendiendo, pues, tienen altos niveles de lactosueros. Entonces, en últimas, ¿esto es más un problema de las marcas y de los supermercados que las están vendiendo? Es un problema de las marcas, porque los supermercados, ustedes tienen que entender que no tienen unos laboratorios para ver qué les mandan. Ellos parten de la buena fe de quien los provee. Y ahora, para ahora sí entender hacia quienes ustedes en últimas fueron, a quien les llegó esa acción popular, ¿cuáles son esas empresas que entonces están haciendo esto? Me pone a decir de memoria, pero le voy a decir de memoria las que me acuerde. Gloria, Parmalat, El Mortiño, bueno, Colfrance, Alival, déjenme ahí porque no me acuerdo de todas. Bien, ahora, entonces, cuando ustedes hicieron el análisis, por supuesto, las empresas sabían que entonces estaban incurriendo en eso, por así decirlo, pero esas empresas ya a ustedes les han dicho algo, no por la vía legal, sino de pronto por alguna comunicación directa con ustedes o alguna respuesta sobre esto. Sí, mire, a mí me han contactado dos empresas, pero yo estoy impedido de hablar con ellas, porque resulta que esto se fue a un juzgado. Yo no puedo hacer ningún tipo, no porque sea ni mala persona ni buena persona, es que no puedo hacer cosas que el juzgado no sepa. Ahora, otra cosa es que el año pasado, en agosto más o menos, el INVIMA había dicho que iba a tener un laboratorio especializado para analizar qué tipo de leche contenía lactos suelos. Entonces, ¿cómo se ha avanzado en ese tema? Y de pronto, ¿sí ha servido eso que anunció el INVIMA en su momento? Porque ustedes incluso también pidieron un análisis a la SIC. Desde luego que le mandamos, la SIC ya estaba analizando lo que se hizo. En agosto del año pasado, efectivamente, creo que fue en agosto, no recuerdo, pero usted lo dice, el INVIMA dijo eso. Mire, cuando apareció esto, nos llamaron a la Asociación de Lecheros, de Industriales Lecheros, y nos dijo, es que lo que pasa es que el INVIMA sale ahorita en enero, o sea, hoy ya estamos en marzo, hace dos meses, ya sale el INVIMA a hacer los análisis. Pues yo les dije, pues ojalá, porque ojalá que cumplan con eso, porque es fundamental que el INVIMA cuide el producto que está llegando a los hogares colombianos. Pues resultó que no llegó en enero, y alguien nos dijo ayer, o antes de ayer, o no sé cuándo, creo que, es que hoy es lunes, ¿verdad? Sí, en estos días. Uno a mi edad no ve que se pierde, pero bueno. Nos dijo que eso sí iba a demorar 10 meses. Yo quiero decirle una cosa al país. Nosotros vamos a seguir buscando la manera de mandar muestras para que sean analizadas. Nosotros no hemos llegado sino a 41 empresas. Todas las empresas, yo les pido el favor que entiendan que lo que está pasando cuando uno incluye lactosueros, es debilitando nuestra seguridad alimentaria. No lo debemos hacer. La ecuación es muy sencilla. Dejamos de comprar leche porque se pone lactosuero o se importa leche. Desestimulamos la producción del campesino. El campesino deja de producir, comienza a entrar el producto importado, y ahí sí suben los precios de los productos importados. O sea que es dispararnos en el pie. Por favor, no incluyan lactosueros en sus fórmulas. Es algo así como que, si bien el sector lechero es uno de más altos niveles de informalidad en el campo, así como la informalidad ataca al campesino como tal, entonces el lactosuero también puede ser como otro factor perjudicial para que las familias sigan produciendo leche. Claro. Los campesinos. Claro, es que ahora sí, de esto sí me acuerdo bien. El jueves estaba yo en Medellín y me llamó un ganadero de Chiquinquirá. Y me dijo, es que me están pidiendo que me van a, me está diciendo la empresa que me compra que va a hacer la evaluación si nosotros aquí incluimos lactosueros. Bueno, esto también se lo quiero decir a la industria. No, los campesinos no tienen manera de incluir lactosueros. Eso no se hace así porque es difícil hacer la tarrotecnia de incluir los benditos lactosueros. No, no, no miren para el lado que no es. No vayan a vender el sofá. El campesino es el que nada tiene que ver en esto. Yo espero que la información que me dio este ganadero esté equivocado. Si no está equivocado, le quiero pedir a las industrias que tengan cuidado y que más bien cuiden a sus proveedores. Son 350 mil campesinos ganaderos, empresarios ganaderos que producen leche al día. 350 mil. Cuídenlos. No le digan que se está incluyendo lactosueros. Eso no es aceptable. Ya con esto termino y es, la acción popular ya se puso. Las empresas incluso ya fueron notificadas. ¿Ustedes esperan que haya solución a esto? ¿En qué periodo o han analizado incluso cuánto se puede tardar esto? Si yo supiera futurología, le decía qué acción comprar. Pero mire, yo creo que esto se puede extender todo este año. Espero que menos. Eso espero. Yo espero que las empresas que incluyen lactosueros y no le estamos diciendo que dejen de incluirlos. Estamos diciendo que cuando los incluyan, pongan en la etiqueta que tiene lactosuero. Entendamos bien eso. Si ellos nos ponemos de acuerdo en la primera sentada, nosotros vamos a hacer esa cuestión. Pues sencillamente lo que tiene que haber son las herramientas por parte del INVIMA para que no sea un particular el que está preocupado por eso. Y vamos a resolver esto muy sencillamente. De lo contrario, esto se va a extender. Y eso no sería para nada aceptable. Perfecto, pues presidente. Digamos que con este contexto ya terminamos. Muchísimas gracias por la explicación. Y también a los lectores que nos siguieron a través de streaming. Nos vemos en un próximo Insight. Muchas gracias. Gracias.